Pizando Espinas, ya están los vecinos, así que en instante nada más se viene. Ahora los invitamos a seguir disfrutando, a seguir bailando de la mano de Pizando Espina, que gira con todo su grande éxito. Fuerte el aplauso, arriba San Javier, arriba todo el presente, arriba, gracias a la gente del sonido, gracias a la gente de Chicago, gracias miles a todos. Fuerte el aplauso, los seguimos, los invitamos a seguir disfrutando toda la buena jugada, la buena onda con amigos y en familia, porque aquí, de acuerdo a los acordes del acordeón, gira con todos los grandes éxitos, Pizando Espina. Lanza india de mi tierra con olor a pajonales, son tus notas dos vaguales retozando en un tapé, y sos llanto de una guayna, sosteniendo a su querido, que cayera malherido. ¡Por tu culpa, llámame! ¡Sapucay! Buenas tardes, buenas tardes. Pizando Espina, señores, para todos ustedes. Siguiendo con la fiesta de la independencia de este año de julio, a bailar todos los dichos. ¡Vamos, vamos! Pasando para la Asia, Luta Nueva y 34, allí viene Rodolfo Notera, criollazo para los que manden, atento y servicial como poco, le gusta la guineciada geniú, y nunca faltan las hierras, la mano del Carahí Guayú. Viejo animador del chamajé, su duro rato y tocólí, defensor de nuestras costumbres, va a mi recuerdo, al machazo Carahí. ¡A ver el chapucay! ¡Ay, el nubo qué lindo! ¡A ver, a ver, a ver el ruido del chapucay de los vecinos de acá de la colonia! ¡No se escucha! ¡A ver lo del barrio Lonce! ¡Zapateo! ¡A lucirse, a lucirse las parejas! ¡Vamos, vamos! ¡Así se baila, amigo! ¡Representando a Mario El Vivero! ¡Vamos, vamos de Santa Rosa presente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Una dama, una dama para el representante de la casa de Gran Hermano! ¡A ver los representantes de Barrio El Triángulo! ¡Vamos, Chávez, a bailar, a bailar! ¡Los que vinieron en helicóptero a bailar también! ¡Vamos! ¡Buenas tardes, amigo El Vivero! ¡Quieren un trago, quieren un trago! ¡Díganle! ¡A ver qué nos va el Oscarcito Pache! ¡Vamos, amigos! ¡Ahí estamos! ¡Día de la independencia y de fiesta de la colonia! ¡Y el Zapateo! ¡Y el Zapucay! ¡A ver el Zapucay y las mujeres solteras! ¡Atención, muchachos solteros! ¡Buena señal, Hugo! ¡Seguimos, seguimos! ¡A aprovechar el Solcito y a bailar, a bailar, vamos! ¡Hola, amigo el Zapucay! ¡Hola, amigo el Chiquito! ¡Y su señora, por supuesto! ¡Háganle sonar la suena, amigo! ¡Hop! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos, bien fuerte! ¡Muy, pero muy buenas tardes para todos! ¡El gusto enorme estar con nuestra música, nuestro estilo variado! Aquí en esta hermosa fiesta de la independencia. Aquí junto a los hermanos de la comunidad Mocoví. Gracias al Intendente. Gracias a todos, por la organización. Y por tenernos en cuenta, por supuesto. Seguimos bailando con más patrón. Me permite una palabrita, Colonia, que nosotros, en lo que me toca a mí como empleado municipal, la hemos visto por regresar día a día. Y, por supuesto, tiene todas sus comunidades, sus calles, su asexo. Y, bueno, poco a poco las viviendas. Así que, felicitaciones al Intendente por haber confiado nosotros, pisando espinas, gracias a él estamos acá hoy. Así que, aplauso para él. Aplauso para Ramiro, para el canal que está firmando acá presente. Y para toda la gente, por supuesto, que ha venido, como dijo un amigo, multitud de personas, como había llevado una comparsa. ¿Qué dice usted, gringo? Está con frío. Lo que pasa es que tengo miedo porque lo veo acá al amigo Díaz. No, no le tenga miedo, no le tenga miedo que no le hace nada. Estaba mirando las banderas argentinas como flamean y... Así que le quería pedir para todos, vamos a decir, ¡Viva la patria! ¡Vamos, ché! ¡Viva, viva! No se escuchó nada. Usted no escuchó, visto. Bueno, pídale usted a mí. Vamos, ché. Tirador sin fleco, maestro. Y un cantadito esta noche de gateo para aquellos que andan por ahí escuchando los zapucay de las mujeres solteras. ¡Vámonos más! ¡Zapucay! Arriba, arriba, coluna francesa. ¡Vamos, vamos! Todos a bailar, a bailar, a bailar. ¡Arriba, arriba, arriba! Los que no bailan haciendo palmas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, quedaría bien los zapucay! ¡Vamos, Chávez, vamos! ¡Vamos, Chávez, no se me quede! ¡Vamos, Corjito Valdés! ¡Vale! De tanto arrastrarte por esos galpones, de tanto arrastrarte con el cuatro tientos, ya fuiste perdiendo el lujo de Andes. ¡Y dos aspesuñas de mis animales, me fueron dejando un tirador sin fleco! Las mil cicatrices que hoy se acompañan, y esa marca injusta que mandó tu cuero, muestran a la clájara y en tu larga vida, que hubo muchas penas y poca alegría, al igual que el mencho que yo llevo adentro. ¡Vamos, Corjito Valdés! ¡Vamos, Corjito Valdés! ¡Y el que no baile se palma! ¡Palma y la palma y la palma y la palma y la palma y la palma! ¡Vamos, Corjito Valdés! ¡Se está llenando la pista de sonido! ¡Vamos a bailar, a bailar! ¡Para que baile el piloto del helicóptero! ¡Vamos! ¡Ay, bien, no se apucá y no se me quede! ¡Eso, eso, eso! ¡Más parejitas, más parejitas a bailar, a bailar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a hablar del amigo Cardoso, que no le pisa con el taco, que con la puntita nos dedo! ¡Amigo Manucho, señora! ¡Viene agujereado el talón, por eso! ¡El amigo 15! ¡Ay, bien, Zapoteo! ¡Opa! 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 ¡El amigo 15 es el nombre milagroso! ¡Tiene el freezer que llora sangre, dice! ¡Opa! ¡No lo comprometa, es milagroso como la Virgen! ¡Vámonos, Nino, vámonos, Nino! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita, vamos! ¡Lindos paisanos! ¡Lindos paisanos! ¡Como dice patrón! ¡Mátame si no te sirvo, mujer! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Siga, siga, 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 siga! Me cansé de estar durmiendo separado Esta noche te gateo vida mía Y te pido por favor no me deshaces Pues me estuve preparando todo el día Me bañé y me perfumé por todas partes Tengo ganas de volver atrás del tiempo Demostrarte que aunque pasen muchos años Todavía puedo hacer vibrar tu cuerpo Esta noche te gateo vida mía Recordemos ese tiempo en que vivimos Intentemos revivar de nuevo el fuego Que alumbraba con pasión nuestro cariño A ver lugarcito Esta noche te gateo Oh gatiador tigre gareca A ver los gatiadores levantando la mano Me bañé y me perfumé por todas partes Tengo ganas de volver atrás del tiempo Demostrarte que aunque pasen muchos años Todavía puedo hacer vibrar tu cuerpo Esta noche te gateo vida mía Recordemos ese tiempo en que vivimos Intentemos revivar de nuevo el fuego Que alumbraba con pasión nuestro cariño ¡Vamos a Tomasito Azul en el gatiador! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Che ¡Aplausos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Los aplausos! Seguimos entonces ¡Larguenón nomás! ¡El sapucay que no se escucha! ¡El sapucay, sapucay! ¡Que me perdone el patrón clásico de Fisano Espina, señores! ¡Es salido la gente de San Justo! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Hay varios seguidores de ese tema! ¡Que me perdone el patrón! ¡Le gusta de más! ¡Fuerza, fuerza, vamos! ¡Solo cenizas quedaron! ¡Ya no más de mi fogón! ¡Mis horas están de paro! ¡Y es triste visitación! ¡No me fía el bolichero! ¡Y el camiseta cerró! ¡Los ganchos no cuelgan nada! ¡Ya no tengo salvación! ¡Mis gurises tienen hambre! ¡Y se me rompe el corazón! ¡Estoy solito en el monte! ¡Como tigre cazador! ¡Una vaca bala al trote! ¡Juzgando a su mamón! ¡Estoy chairando el cuchillo! ¡Que me perdone el patrón! ¡Hola! ¡A ver, amigos fópolis de San Pucay! ¡Larguen los globos, Pedro Fópolis! ¡Hola! ¡Lindo, lindo, 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 lindo! ¡Se está llenando la pista! ¡A ver, amigos de Colonia La Criolla! ¡A ver, a ver dónde está presente! ¡Vamos! ¡Felicitaciones! ¡A la amiga Lugoche! ¡Eso es lindo, Corjito, Antonio! ¡Como baila! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Zapa, zapa, 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 zapa! ¡Oh, ching, que viene dando vueltas, che! ¡Joo-jo! ¡Ay, no más! Y el Zapucay que nos escucha bien fuerte ¡Vamos, vamos! ¡Uy, viejo, eh! Lo vamos a explotar más, lo vamos a explotar más el Zapucay ¡A ver, los hinchas de boca! A ver, estuvo medio flojo Los hinchas, acá Pichita está jodido No, no se te hace hablar de fútbol Los hinchas de River A ver, los hinchas de San Paoli Los hinchas de Messi Gracias, amigos, están conmigo Vamos a seguir bailando Acuruzú viene para bailar pecho con pecho Y sigue de esta manera ¡Zapucay! Es el Zapucay, no, viejo, eh Para que se luzcan los bailarines, patrón A bailarles pecho con pecho, eh ¡Zapucay! ¡Zapucay! Don Bosco, Viña Belgrano Mario La Tonca y Agua Rincón Tu bello centro y el centenario Lo llevo dentro del corazón ¡Está lindo el pique, pa' este lado Con la variada ¡Oh, Chávez! Se sale de la vaina, ché ¡Eleva! Tu antigua plaza, rincón florido Donde una tarde le dije adiós Aquella novia que con el tiempo De mi recuerdo no se apartó Vuelvo muy triste, traigo en la mente Aquel pasado que en ti viví Mi vieja casa, mi madrecita Tu pote rezo cuando parmí Barrió Don Bosco, Viña Belgrano Barrió La Tonca y Agua Rincón Tu bello centro y el centenario Lo llevo dentro del corazón ¡Oh, Curuzú, cuantía, el estilo de Pisa, de Espina, señores! ¡Vamos, calcito, parche! ¡Vaya severo, vamos! A ustedes les gustan los sultanes Aplausos, aplausos bien fuertes para los bailarines Destacándose a la tarde Aprovechando este hermoso solcito cariño Para seguir disfrutando de la fiesta, por supuesto Ya venimos con Paso Doble, Cumbia Gaucha Chama Men, Trombical, todo el estilo variado de Pisando Espinas Seguimos, patrón Seguimos bailando, seguimos Sabucay, Sabucay Sabucay Eso, lindo, lindo, vamos, vamos ¡Vamos, pincho viejo nomás! Que llore, que llore como el freezer de 15 Que llora sola en griché Fuerte el zumbido Aplausos bien fuertes para el baile de 15 ¡Aplausos bien! ¡Aplausos bien! ¡Aplausos bien! A ver la gente de Sanjuto, a lucirse ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Llega la mujer, baila y por qué no lo deja la mujer! ¡Háganle sonar a después, amigo luz! ¡Ja, ja! Háganle sonar a las muelas, no a las espuelas ¡A las tortas fritas! ¡Las tortas fritas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hambre! ¡Hambre, hambre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Walter Quiroga, baila. ¡A la mujer, baila, baila! ¡A la mujer, baila y no te sirve! Muy bien, muy bien que baile porque le van a quitar a la dama Está muy bien tía, siga, siga Para el Piri Eso, así nos vamos Siga, 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 siga ¡Zapugay! Ni penalti, bro Aplausos para el sonido de Genastasio Que ya lo dijimos en la costa cuando seguimos a la Gran Dicha Que nos vamos a dar gusto de hacer una grabación en vivo Y hablando de Gran Dicha, ¿por qué? Porque actuamos entre medio del barrio de un film Y de Lomatoa Y un amigo se ha ido más allá al cielo Al amigo Ariel Alfonso, así que bueno, por supuesto Vamos a seguir, maestro El Mamangá titulado de este tema Que los autizamos nosotros, porque se llama Dema y Dema Zumba Lindo El que pasaba era, ahora viene el 7 higuera ¿Así? ¿Lo confundió acá, Fopo? No, 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 no me confunde Era para ver si estaba atento, tenía un premio al que adivinaba Sí, a veces él era Juan Pablo que anda buscando a Lobisón Acá en la colonia está ¿Por qué le decís a Lobisón al hombre? ¿Ven que se va a enojar? ¿Es de San Justo? Lobisón de San Justo Acá también hay uno en la francesa Tiene uno que Lobisón de aquí en la francesa Tiene un freezer que llora sangre No, ese Lobisón lleva la red entera al francesa Después le vamos a decir El Central Norte y el otro también Vamos, 7 higuera, maestro Y comienza de esta manera ¡Sabukai! Y ahora los quiero ver bailando A ver, a ver Cómo bailan estos Llegó el momento Llegó el momento Pero pecho con pecho Háblenle despacito, maestro ¡Sabukai, coisado! ¡Eso, lindos! ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Qué dijo! ¡Cantcha, cancha, cántate! ¡Abriendo cancha! ¡Vámonos más! Dejó de mis pagos Quedó el recuerdo De unos ojazos Eran mi pasión Y sus miradas Eran hechizos Dejó a mi alma Llena de dolor Morenita de estos pagos En el reino del lugar Hoy mi alma Que te extraña Hasta ti quiere llegar Si es tigueras Ya de coba La estancia De mi pesar Prefiero que me muriera Si hasta ti No es de llegar A la estancia Si es tigueras A mi recuerdo de amor Evocando aquel paisaje Continuará el dolor En una noche de otoño Volveré con mi cantar Para quedarme en el tiempo Que nunca pude olvidar Volveré algún día Morenita mía Morenita mía A cantarte alegre Mi beso de amor Brillará de nuevo Toda mi esperanza Será tuya entonces Mi corazón Morenita de estos pagos Eres reina del lugar Hoy mi alma Que te extraña Hasta ti Quiere llegar Si es tigueras Ya de coba La estancia De mi pesar Prefiero que me muriera Si hasta ti No es de llegar Para el gaucho Gustavo Delfino Viejo jinete De la estancia Sin tigueras ¿Qué anda buscando? Aplauso 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 Claro que si Seguimos Seguimos Ya venimos con la parte tropical Para seguir poniéndole Todo el colorido Toda la música Todo el estilo De pisando espinas Señores Para seguir bailando Hasta que Las velas no ardan Yo creo que ni los vecinos Los vamos a dejar tocar Un tema dice Para corazones sinceros Dice el merendero De acá De la colonia Corazones sinceros No saben mentir Acá somos todos mentirosos Los grupos No, no saben mentir Pero El domingo El sábado que viene Hacemos un programa En la radio Quien miente Quien no miente No, es que no saben mentir Saben mentir Bueno, el chivo Para acá Para el lobisón Del oeste Un temita Dedicado Vamos A seguir bailando Vamos metro Campo en llamas Y acordeona tuya Por ahí Sigue de esta manera Sabu 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 A bailar A bailar A bailar Vamos Arriba A esos corazones Vamos Te invito Vamos Te invito Y acorde Vamos Amarece a los campos por la escasez de la lluvia O samentas que blanquean y reyes se embandanadas En esa siesta caliente por un descuido cualquiera Se inicia la quemazón sobre la tierra abracada Voladora nube negra de cuervos y de encaranchos Están revolviendo el cielo sobre el truco del quemador Esperando que le arroje su festín de esperejaje De culebras, lagartijas y sorridos chavos cabos Ahí entonces vamos que hay para los Juegos de Paranelol Se dice, vamos Que baile, que baile, que baile, vamos Lindo, baila los hinchas de Boca, che El amigo Verón Si vos no lo haces, ¿qué pasó? Otro lo hace, patrón Lindo, 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 lindo Se viste de fiesta hoy nueve, el día de la independencia A ver los corazones sinceros como zapatean Vamos, aplauso Maracabicho y la mujer de parte de Marquito Vamos, vamos Pero lindo le está bailando, che Vamos, che, lindo, vamos, che, lindo Lindo, che, que hermosa tarde con su encinto y chamamé para bailar Vamos Arriba, 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 arriba Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos bien fuertes, aplausos bien fuertes para los presentes y los bailarines El cumpleaños hoy de Daniel Palacio De parte de Corchi, el saludo entonces Feliz cumpleaños, Daniel Aplausos para los cumpleañeros, vamos, che Nada más que el 9 de julio cumple Qué día, eh Qué día cumpleaños, Telmo Usted sabe, patrón Telmo, dijo Telmo, termito Fanático de Messi No lo quiero porque es de Messi Vamos a seguir un tema de Pichando Espina Para todos por ahí que nos separamos alguna vez, después volvemos No quiero llanto, titulado Y comienza de esta manera, maestro Para bailarles pecho con pecho Como dijo el crack Hay amor Adiós cariño, dices ahora, porque te marchas con otro amor No te da pena lo que yo sufro, no te da pena tu desamor Tú me metiste a decir un día que yo era el dueño en tu corazón Y ahora mi alma se siente triste por tu abandono sin pasación No quiero llanto, no quiero pena De alguna forma se va a arreglar, de alguna forma se va a arreglar Si tú me dices que no me quieres, yo pronto, pronto te he de olvidar No quiero llanto, no quiero pena, la vida entera me sobrará Para olvidar tu labio de fuego, que otros labios ya besarán Tú me mentiste a decir un día que yo era el dueño en tu corazón Y ahora me siento triste por tu abandono sin comprensión Adiós cariño, dices ahora, porque te marchas con otro amor No te da pena lo que yo sufro, no te da pena tu desamor Tú me metiste a decir un día que yo era el dueño en tu corazón Y ahora mi alma se siente triste por tu abandono sin comprensión No quiero llanto, no quiero pena, de alguna forma se va a arreglar Si tú me dices que no me quieres, yo pronto, pronto te he de olvidar No quiero llanto, no quiero pena, la vida entera me sobrará Para olvidar tu labio de fuego, que otros labios ya besarán No dijo mi amigo, no quiero llanto, no quiero penas Aplauso, aplauso para esos bailarines Lo que viene ya de la pista al gallego, así que Vamos Chávez, para vos, para la conquista Chávez, move, vos sabés Dale cátedra la descumbia, vamos Diferencia maestro y siguen de esta manera, vamos Para que sufras goloso Aunque después yo me muera y maldigo haber nacido Pero tengo que decir, de que existen diferencias Entre tú, tú y el mío, que no nos dejan ir Diferencias abismales, que tal vez del muy joven Tú no puedes comprender Diferencias que ha logrado, al usar nuestros caminos No te entregué mi querer La primera son los años, eres joven y bonita Y de cambio no los soy La segunda, tú eres libre, tú más que es suavecito Yo tan solo soy gorrión La tercera y la más triste, de todas las diferencias Hoy España nuestro cielo Soy casado y tengo hijos Soy casado y tengo hijos Soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Ay, me la fama, me la fama Bime la luna ¡Jueva, chiquita! La sobra más linda La canso contigo así No quiero ni pensar si aún no me falta tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la telaza, ya me iré Más nunca me digas lo que quiero más Porque esa palabra me hace mucho más Pídeme la luna y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Todo esto ya ha sido para mí el amor Regalo maldito que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la telaza, ya me iré Más nunca me digas lo que quiero más Porque esa palabra me hace mucho más Pídeme la luna y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú me tenías sido para mí el amor Regalo maldito que me ha dado Dios Sigue, 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 sigue Oida, 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 oida Pue, a, muero, juega, a, uida Me he conocido una niña, una niña tan bonita Con ella me casaría solamente para ver Y ha sido sus labios rojos, lo que te llamó mi vida Otra de las mancaídas, que dejaron sus enoconías Me conocido una niña, una niña tan bonita Se llama Marcela, la que yo quería, la que yo anhelaba Que para mí, se llama Marcela la bella, la que yo quería en mi vida Ella es la más buena y quisiera, se llama Marcela Se llama Marcela la bella, la que yo quería en mi vida Ella es la más buena y quisiera, se llama Marcela Con el canto de su risa, me despierta cada día Llegará su sonrisa, te quiero a media voz Ya se lo que entre sus brazos, con el miedo de sus besos Ya se frega en el cielo, la de las enamorado niña Me conocido una niña, una niña es para mí Se llama Marcela, la que yo quería, la que yo anhelaba Que para mí, se llama Marcela la bella, la que yo quería en mi vida Ella es la más buena y quisiera, se llama Marcela Se llama Marcela la bella, la que yo quería en mi vida Ella es la más buena y quisiera, se llama Marcela Bien ahí con la cumbia gaucho en el estilo de Pisando Espinas, señores Gracias por los aplausos para los bailarines, por supuesto Y seguimos con más, seguimos con el chamamé tropical Que seguimos, paso doble, a ver, a ver, más cumbia gaucha A ver, a ver, del dicho al lecho, qué es lo que quieren A ver, seguimos bailando, seguimos disfrutando la tarde Junto de Pisando Espinas, a ver Ustedes lo ven a Fito, que en la radio, vamos a ver como se habla en la televisión Habla todo el día el pedo, viene a un escenario, queda mudo, hable Fito Vamos Fito, bien saludado Vamos Fito, bien saludado Lo que pasa es que soy hincha de Maradona, por eso Ah Soy hincha de Unión, Fito Usted, hincha de Unión, dice que Es cierto, Fito Vamos a hacernos unos enganchaditos Al estilo Pisando Espinas, por supuesto Para seguir bailando de esta manera, maestro Vamos con el Chavo Meregue, palma de la palma de la palma Quiero estar a la moda, tratándose de bailar Por eso traidor, aún no hay un ritmo que dejar Con este Chavo Meregue, traído de San Javier Hoy brota bailar su frente, por su brillante tan tropical Al galito Chavo Meregue, el que tiene, no sé qué tiene Y la negra que te conviene, chama Merengue, pa' enamorar Al galito Chavo Meregue, el que tiene, no sé qué tiene Y la negra que te conviene, chama Merengue, pa' enamorar Y nos vamos pa'l alto verde Lindo, lindo, lindo Los domingos a la mañana, gente del pueblo se ve pasar Con la canoa que cruza el río, palato verde de la ciudad Y una ira que está al frente del puerto mismo de Santa Fe Todo valero que falta el día, sin olvidar bien tiene que ser Allí siempre hay diversión, loca batares las barras La cordillona y la guitarra, para ver a la reunión Correr mates y marrón, el brillo lanzó con fuero Entre amigos foraceros, reviver la tradición Correr mates y marrón, el brillo lanzó con fuero Cadenita azul, tu cotado piel es una canción Se colinita, irisurubi, canuita el sol Tus recordaciones, su vino blanco, el corazón Allá donde el sábado es cosa seria, papel de atrasa Hombre de color, daína al pescador Tu verde canción, por el de la santa, una morenita Todo el sábado se da, fiesta de la paz Oiga malo tal, cierra el sol juzgar para no morir Como de la sed, viejo San Javier, a tu santa fe Volveré a vivir, tu fiesta de pájaros y jazmín Déjame una tarde, una chalanita bajo el timón Vaya donde el sábado es cosa seria, papel de atrasa Hombre de color, daína al pescador Tu verde canción, por el de la santa, una morenita Todo el sábado se da, fiesta de la paz Todo el sábado se da, fiesta de la paz Bien, ahí pasaba el estilo Chavamarenga de Pisando Espina, señores Seguimos, seguimos bailando con más Ya se vieron los vecinos en un ratito Así que seguimos bailando entonces con más de Pisando Espina Más del estilo variado, patrón Seguimos, seguimos Por supuesto maestro Un temita más nos dice el amigo Pancho Y por supuesto agradecer primero a todo este público Por estar respetuosamente aplaudiendo, bailando Divirtiéndose en un día Y felicitar cada vez más progreso en la colonia Aplauso, aplauso para ustedes mismos Para la colonia que va en progreso, vamos Y viva la patria, che, viva la patria Lo escucho, lo visón Vamos a hacer un paso doble Sabemos que a mucha gente le gusta y con estos temas nos vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a hacer la prueba El amigo Chelo Díaz Estaba por ahí Nuestros saludos Recuro Vamos, Tigre Vamos, Tigre Vamos, amigos Para que se luzca el goloso Amigo Chacho Mueva, 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 mueva El amigo Fijo Y para amigos Amigo Mero Que oficio que tiene el hombre Los representantes de Tantia Rosa Mueva Y nos vamos Muchísimas gracias Estaremos encontrando Donde la música Nuevamente nos convoque Un aplauso Un zapucay Y por donde se vienta Que nada cuesta Chau Y se nos juega el locutor Anda